Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Y hoy vosotros tienes que estar Si no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este mundo Y hoy vosotros tienes que estar Hace ya tiempo te volviste uno más